Hola, 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 figuritas y figuritas, ¿cómo estamos? Espero que tú os struggled muy bien, el día de hoy estoy con Scratchy ¿Es Scratchy? Madre mía Hola, mamita Hola, let acá, compañero Hola, ¿cómo estás? clusterfix loca, bebé equita No, 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 no No Ve, ve, ve Oye, hoy vamos a jugar Dímelo, explica, hoy ¿Dónde estamos? Hoy estamos con el Grinch Que justo dice algo que nosotros no sabemos leer Y no Y nada, tenemos que escapar de él, eso es todo Mira, tenemos un amigo Acá el señor Grinch dice Que Papá Noel Dice que papá Noel no te va a dar los regalos Porque él quiere acabar con la Navidad Y yo voy a pedir a mi papá de regalo ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? No, eso fue muy triste Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que escapar del Grinch, creo, no sé Yo no puedo, creo que no puedo pasar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, que tú también tienes que abrirlo! Pero que yo ya lo tengo abierto La verdad, la verdad A ver qué dice acá, dice Te quiero mucho, Timo, eres el mejor de todos ¡Madre mía, mira, mira, dice eso! ¡Mira, saca del telescopio! Estoy viendo la cinemática ¿Pero qué es esto? Estoy viendo la cinemática Muy épica ¡Mira, ahí está ese paguete de esto de mi papá! ¿Pero qué me dejó? No, no me apareció el garro No he volvido Bueno, mira, le puse unos cuernos O sea, lo mismo No, bebé, cómprate ¿Dónde estoy? ¡Oh, ya, ya aparecimos! Hola, ¿qué es esto? No entiendo nada No, no va a salir Espera, ¿le bajo volumen a eso? Que tiene más volumen que... ¿Cómo le bajo? No, 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 me apareció ¿A qué hice? Necesita ayuda Este... Bueno, te ayudo Bueno, te ayudo Bueno, ¿cómo escalo como tú? ¿Qué quieres escalar? ¿Qué quieres escalar? Espera, que tenemos que ganar esto Mira, ven Tenemos que entrar a cada puerta, creo Mira, ven Entra aquí ¡Uy, entro! ¡Entra! ¿Esa adentro? Sí, adentro Pero yo soy con otra persona ¡No, no! Yo soy con otra persona Espera, ya salí, ya salí ¡Sal! Agarra los regalos, agarra los regalos ¡Agarra los regalos! ¡Agarra los regalos! Vale, 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 ya ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Yo no ¡Tapi! ¡Uy, no! Ok, vale Entonces, me escuchan, me ven ¡Sal, sal, sal! Ok, tengo un regalo en la mano Ajá ¿Y ahora? Agarra los regalos ¿Para dónde estás? ¡Ajá! ¡Ay, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ay, me robaron el regalo! ¡Me lo robaron! Mira, mira, ahora que tienes el regalo aquí ¡Ok! Mira, tengo un regalo y tú no Yo no tengo Pero mira, voy a tener uno, espérate ¡Ya vengo! Voy por un regalo ¡Ya tengo uno! ¡Voy para allá! ¡Ya soy aquí! ¿Adónde estás? No sé qué hacer ahora Ah, creo que lo ponemos aquí Dice... ¡Ah, me tienes que ir al Grinch! ¡Dá, se lo Grinch! ¡Ya, ya se lo di! ¡Ya se lo di! ¡Ulo! ¡Viste, listo, listo! ¡Vale, ya, 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 ya! ¡Tenemos que irnos a más regalos! ¡Ah! O sea... ¿Estamos ayudando a que el Grinch arregle a la regalos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De hecho, tenemos que salvar a la Navi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No les da bien! ¡Porque no les hacen muchos hermanes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Qué evil! Bueno, a ver, vamos a darle los regalos ¡Hola! ¡Vamos a llenarle su carrito! ¡Oh, bien! Hay que llenarle todo el carrito El Grinch maneja Uber A ver... ¡Listo! ¡Has manejado Uber! ¿No se lo dio risa? ¿De qué te ríes? ¡No sé! ¡Es tuve una creación de raras de otro planeta! ¡Señora mamá! ¿Qué estás mirando con sus hijos? ¡Por favor! ¡Déjenle poner esos químicos a la leche! ¡Poco un lobo! ¡No sale como tipo! ¡Es verdad! ¡Sales! ¡Sí! Bueno... ¡No sabes qué decir! ¡Es que ya no sé qué decir! Bueno, ya tengo cuatro regalos en total En el carro del Grinch En el Luder ¿Cuántos son? ¡Oh, a ver! ¡Ah, son doce! ¿Cuántos hay? Yo tengo como cuatro de doce ¡Ah, mira! ¡Que podemos hacer parkour en las casas de arriba! ¿Ves? ¿Sí? ¡Ah, puede ser tal doble salto! ¡Sí, por eso! ¡Qué tontes eres! ¡Mira! Pues aún me faltan unos cuantos y ya Y ya termino ¡Ah, no! ¡Ya estoy leyendo! ¡Uh! ¡Está bueno esto, eh! ¡Está bastante bueno! ¡Me gusta, me gusta! También si le damos mucho de eso Me dé a mi papá ¡No! Grinch, dame a mi papá ¡Que lo extraño mucho! ¡Que lo extraño mucho! ¡A mí me faltan cuatro! ¡Si ustedes tampoco tienen parkour! ¡Ya si ustedes... ¡No, no, no! ¡No, no lo pierdan de Navidad! ¡Está insolida que se lo vas a quitar de video! ¡Ojalá que no! ¡Pero bueno! ¡No, yo quiero mi abuelo de Navidad! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, me ha tocado censurar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Con papel en la boca! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a llenar los regalitos! ¡A mí me faltan cuatro, seis! ¡Cuatro, ocho, nueve! ¡Me faltan tres! ¡Choooo! ¡A ver cuántos hay agarro! ¡Cuatro, ocho! ¡Yo ya terminé, literal! ¡Eh! ¡Qué tal! ¡Madre mía, pues yo también voy nueve, chaval! ¡Mira, tienes que ir a las casas de acá arriba! ¿A las de por acá arriba? ¡Sí, que ocho, no dije nueve! ¡Ah! ¡Pero yo te dije nueve! ¿Qué dices? ¡A ver, por allá estoy yendo, estoy yendo! ¡Mira, por acá arriba! ¡Por acá arriba hay como... ¡Cosas, cosas increíbles! ¡Ah, allí hay más casas! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Mira que yo soy de acá arriba! ¡Ah, ya te viven y vítimos! ¡Sí, pero! ¡Que se me laggeó todo! ¡A que estoy! ¡Oye, a ver! Aquí apesta, creo que tu pañal está sucio ¡No! ¡Mira, pero acá hay uno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En la chimenea! ¿Dónde? ¡Ah, pues yo lo agarré! ¡Juh! ¡Adiós! ¡Chicos, me trolearon! ¡Me trolearon! ¡Jajaja! ¡Me trolearon fuertemente! ¡Eso va para YouTube! ¡Para YouTube! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡Me ve, tipo, me trolearon! ¡Me ve, hace llorar a YouTube! ¡Jajaja! ¡Me ve, hace llorar a YouTube! ¡Me faltan dos, pero no sé dónde! ¡Sí, es que estoy buscando y también, pero... ¡Ah, tal vez esté en tu operación! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero que sea complicado! ¡Que, que, que, o sea, esconde! ¡No, no es raro! ¡Que no, que no los encuentro! ¡Que en serio! ¡Solamente quedan desde ahí! ¡A dos nomás! ¡Tal vez el regalo es a Yerr! ¡No, no sé! 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 ¡Dingar, Rande! ¡No, ok! ¡Yo estoy mirando! ¡Caso por casa, pero no! ¡Nada! ¡Jajaja! ¡Me he visto aquí buscándolo el otro regalo! ¡Me he caído! ¡No, no, no! ¡Me he visto aquí! ¡No, no! ¡¡Ah, que encontré uno! ¡Mos queda uno nomás! ¡Me falta uno! ¡Eri! ¡Eri! ¡A ver, mira! ¡Me falta nomás uno! ¡Hala, mira! Ven, ¿dónde estás? Ven, baby, tío ¡No! ¡Que ya gané! ¡Que ya gané! ¿Qué es esto? ¡Uy, gané yo también! ¿En serio? Pero ven conmigo, ven conmigo Yo te extraño, ¿dónde estás? No, mentira, te lo gano ¿Pero cuánto te falta? Me faltan tres Bueno, yo voy a seguir Tú apóyame mentalmente ¡No! ¡Que tengo que pasar por unas pruebas Donde hay cámaras de seguridad Extremamente protectoras! Para el segundo capítulo Bueno, chicos, para el segundo capítulo ¡No! Para el segundo capítulo Para el segundo capítulo ¡No! Para el segundo capítulo ¡Derecho, chicos! ¡Esto! Lo vamos a dejar para el segundo capítulo Si quieren ver más De esta aventura No olviden dejar muchos likes Activar la campanita Y ya Suscribirse Seguirme en Instagram Y adiós Un like es un mamá para el casi ¡Adiós! ¡No! Un like es cada censurada Que puse en todo este video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!